Yo te di mi calor, te entregué el corazón, vacío No supiste apreciar y ahora tú me lo das, vacío Qué tristeza sentí cuando te descubrí, cariño El plazo de otro amor que te dio otro calor, mejor que ti Vamos, vamos a bailar Vamos a bailar hasta la madrugada, de que te llevas ya no importa nada A mover el cuento, a mover el cuento